hola amigos de autos de primera puntocom hoy tenemos para ustedes un nuevo primer contacto una revisión que vamos a tener con el nuevo toyota rush que ya está disponible en colombia como pueden ver una camioneta completamente diferente muy llamativa atractiva robusta elegante y a la romper esquemas en colombia pues la verdad es un vehículo que no se tenía precedentes en nuestro país un carro que llega procedente de indonesia un dato importante es que la nueva generación del dayatsu terios que ya conocíamos anteriormente pero recuerden que toyota adquirió la marca dayatsu el 100% de la marca en el 2016 y ahora los vehículos que producía dayatsu pues son toyota seguramente en otros países del mundo este modelo se vende como dayatsu pero en nuestro país llega como toyota rush como pueden ver la toyota rush es un vehículo que entra a competir en el segmento de los mini suvs o mini crossovers pero con una diferencia o una gran ventaja muy importante frente a sus competidores y es que tiene la capacidad de llevar a siete pasajeros tiene tres filas de asientos y lo increíble es que caben tres adultos en la segunda fila y dos adultos en la tercera fila es tiene un diseño muy fluido y a colombia llega en una única versión con rines bitono de 17 pulgadas como están viendo en este momento y en la parte delantera que es la parte que más me llama la atención tiene por ejemplo luces diurnas leds y las luces también son leds seguramente se alcanza a apreciar muy bien que hay un diseño que marca en este vehículo y es que la parrilla se integra con las luces un frente muy robusto muy atractivo y recordemos que este vehículo llega con motor de 1.5 litros que desarrolla 103 caballos de potencia y 136 newtons metros de torque esto acoplado a una caja automática de cuatro velocidades donde la verdad la pusimos a prueba por autopista y por terrenos destapados y se comportó muy bien un detalle muy interesante en la nueva toyota rouge es que no es 4x4 es un vehículo 4x2 pero la atracción va en las llantas traseras eso ayuda muchísimo a el desempeño en pendientes o cuando el vehículo está cargado tiene una altura al piso de 22 centímetros es muy alto y junto con la distancia entre ejes ayuda a que el vehículo tenga un desempeño en carreteras destapadas muy muy bueno adelante encontramos un ángulo de entrada de 31 grados y en la parte trasera tenemos un ángulo de salida de 26.5 grados recordemos que es un vehículo que llega procedente de indonesia realmente no tiene un competidor directo en nuestro mercado su precio de lanzamiento es de 89 millones 900 mil pesos y llegaría a competir como en el segmento de los mini SUVs pero pues con la ventaja de tener una tercera fila de asientos capacidad para siete pasajeros el largo total es de 4 mil 435 milímetros el ancho es de 1.695 milímetros y como mencionamos anteriormente es un vehículo muy alto con 1.705 milímetros tiene una capacidad de carga de 580 kilos y el vehículo es muy liviano es una camioneta robusta pero tan sólo pesa 1.290 kilos como pueden ver ahí tenemos un diseño de stops poco convencional que no hemos visto en otros vehículos en colombia y para los que quieren saber el desempeño del combustible el consumo de combustible pues hicimos unas pruebas aquí en cartagena en el lanzamiento y el vehículo nos dio más o menos en promedio entre 9.5 y 10 litros por cada 100 kilómetros eso fue lo que arrojó el computador es un vehículo completamente nuevo que no ha sido usado seguramente con el paso del tiempo la altura pues eso va a variar de acuerdo al manejo que cada persona le dé en la parte de atrás tenemos un gran portón de muy fácil acceso vamos a verlo en este momento con una capacidad de baúl muy interesante incluso teniendo la tercera fila de asientos abatida donde como pueden ver se pueden sentar perfectamente dos personas adultas como han podido ver realmente es una camioneta muy versátil diferente es una mini sui muy atractiva que en cuanto a seguridad y como todos los toyota viene con muy buen equipamiento en seguridad activa y pasiva incluye frenos ABS con EBD ESS que es el freno de emergencia importantísimo el control de estabilidad y el control de tracción lo mismo que el HAC que es el que nos ayuda a arrancar el vehículo en pendientes en Colombia está disponible en cuatro colores diferentes blanco negro plata y este rojo que es como un vino tinto como lo están viendo en este momento también incluye de serie 6 airbags y cinturones de 3 puntos en las 7 plazas incluido una alerta que ya la vamos a ver al interior donde le avisa al conductor quien de los ocupantes no se ha puesto el cinturón de seguridad al interior nos encontramos con un vehículo diferente las sillas todas son modulables o sea que una persona adulta o muy alta puede ir en la tercera fila y la segunda se corre fácilmente hay algo muy curioso es que el interior es negro la cojinería la tapicería pero tiene estos plásticos en color crema aquí tenemos plásticos duros esto también son plásticos duros pero hay algo muy curioso es que tenemos una simulación de costura como si fuera en cuero como tal esto es plástico algo muy interesante en destacar en el interior de este vehículo es que el tablero es en forma de T ahí lo pueden ver esos plásticos en color crema le dan un diseño y un toque más elegante al vehículo cuenta con aire acondicionado automático encendido start stop aquí podemos ver la caja automática de cuatro velocidades y algo bien interesante en este auto es que tenemos toma corrientes en las tres filas de asientos en la tercera de atrás también tenemos un toma corriente vidrios espejos eléctricos y otro detalle también bien interesante es que tenemos muchísimos espacios donde guardar botellas o guardar cosas ahí podemos ver que adelante tiene dos a cada lado aquí en el centro hay tres en total son 13 lugares donde se pueden guardar botellas en todo el vehículo el interior como pueden ver es jovial y sofisticado a la vez y incluye un sistema de sonido con pantalla táctil que tiene la posibilidad de conectar dispositivos Apple o Android según se requiera este es de marca Pioneer y es de adecuación local algo muy interesante es que la llave es Smart Entry eso quiere decir que es inteligente simplemente con tenerla en el bolsillo el vehículo pues se abre al acercarnos a él el volante es en cuero tenemos algunos mandos y ahí podemos ver el computador a bordo donde nos muestra algunos detalles alguna información sobre el vehículo como tal ese es básicamente el interior del nuevo Toyota Rolls que recordemos trae un motor de 1.5 litros 103 caballos y tiene tracción trasera vamos a mostrarles que acceder a la tercera fila de asientos es muy fácil simplemente abrimos la puerta que es muy amplia y con un solo toque accionamos en este lugar ella automáticamente da la posibilidad de que se despliegue hacia adelante y así accedemos a la tercera fila de asientos como pueden ver ya estoy ubicado en la tercera fila de asientos y una persona adulta de unos 76 centímetros pues cabe ajustado pero digamos que cabe una persona adulta acá seguramente para viajes largos va a ser un poco incómodo pero realmente es una solución importante para las personas que quieran un carro con tercera fila de asientos es un vehículo muy amplio y realmente lo es ya no hay excusa de que la tercera fila de asientos sea solo para niños o personas con baja estatura gracias a que la modularidad de las sillas como se pueden mover pues la tercera fila o la segunda pueden ir personas de muy alta estatura y algo muy interesante es que tenemos rejillas de aire acondicionado para la segunda fila de asientos bueno amigos espero les haya gustado este primer contacto que tuvimos con la nueva Toyota Rush que ya está disponible en el país una camioneta diferente un mini SUV que llega a romper esquemas en Colombia los invitamos para que nos sigan en nuestros otros canales de redes sociales arroba autos de primera en Twitter, Instagram, Facebook y lo más importante darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!